Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay al calle. ¡No me la mierda, pendeja! ¿Qué te pasa, estúpida? Niña, gritando no se resuelve nada, se van pa' la calle las dos. Estas son... ¡Qué vergas quieren! Hola. Y no te tenía trapeando, Esperancita. Mami, dejó una carta al Brian. ¡Mami, no me vas a hacer! ¡Yo quiero que me viole, amor! ¡Ya estamos llevando! ¡Dómalo! Ah, 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 ah. Y dice aquí. A la de pelo rojo me la cojo. ¿Qué? A la de amarillo, la de estornillo. ¡Ay, qué felicidad! La voy a amarrar, escupir y azotar. ¡Mami, a mí, a mí! Mami, ¿de mí qué dijo? Nada, que sos una zorra, gorda, fea, pendeja. Mami, pero yo quiero ser el delicioso. Mami, ¿escuchaste lo que dijo esta pija de zorra, verdad? ¿Vos escuchaste? Las tres son... Pendeja.